Fíjense, están tan desesperados, porque, no sé si oyeron a Fox hace algunos meses, que dijo que los programas, quien recibía programas sociales era un flojo, ¿lo oyeron? Bueno, lo dijo de otra manera, así dijo. Bueno, ¿cómo pueden decir eso un día? Decir que dar programas sociales es asistencial, y luego decir que apoyan los programas sociales, ¿verdad que no? Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen, no se pueden quitar los programas sociales, pues que la gente ya no les cree. No ellos decían el INE no se toca, pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción. Bueno. ¡Gracias!